Bueno, y quien convoca a multitud son nuestros compañeros también, que siguen recorriendo, que siguen paseando y que siguen con entrevistados. Impresionante, impresionante cómo será gol para la gente, ¿eh? Sí, todos quieren, todos quieren. Todos, 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 ya, 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 ya. Nos vamos al móvil. Los saludos y el trabajo que están realizando. Nos encontramos aquí en medio de toda la gente, aquí en la Bienal, obviamente, en el lomo del centenario. Y nos encontramos en este momento con Gonzalo Suárez López, de la Fundación Chaco Cultural, que también está trabajando muchísimo en estas horas. Sobre todo con el arte, con la cultura y con muchos encuentros de artesanos y de artistas que también están brindándole y dándole mucho color a la Bienal. Bueno, estamos ya en el segundo día de Bienal, un poco más organizados ya con el montaje. Para que sepan, vienen 326 expositores de distintas partes del país y algunos países limítrofes. Así que, bueno, es una gran muestra. Tenemos el Salón de Convenciones Bicentenario, donde tenemos 88 maestras y maestros artesanos que se juntan para, en el quinto encuentro de maestros y maestras artesanos argentinos. Entonces, tenemos a los mejores exponentes del país, premiados a nivel nacional, internacionalmente. Si lo ven, van a estar trabajando en vivo muchos, mostrando oficios que ya quedan pocos. Por ejemplo, trajimos una randera de Tucumán, que es una técnica que ya quedan muy pocas. Es tradicional de Tucumán. También, justo tengo una escarapela que me regalaron con esa técnica que se hizo de la época colonial. Bueno, hay una que lo está haciendo. Hay plateros, orfebres, cuchilleros, gente que trabaja en vidrio. Y, bueno, distintos rubros que tienen que venir a verlo más que yo se los cuente. Y, la verdad, vemos la convocatoria que tuvo hoy y ayer, ya con el mal tiempo, estamos completamente satisfechos y superó las expectativas realmente. Después tenemos el séptimo encuentro de artesanes y artesanos pueblo originarios, que está en una carpa gigante que ocupa dos canchas de básquet, acá en el predio, atrás de las tribunas del CEF, donde hay 130 participantes de distintas comunidades. De acá del Chaco, la comunidad Com, Huichí y Mucobí, que son nuestras tres comunidades oficiales y sus lenguas. Y después tenemos invitadas de Paraguay, la comunidad Macá, de Misiones, Lambiá, Guaraní, de Formosa, La Pilagá. Jujuy viene un representante de Chané. Y después de Salta, la de Aguita Calchaquí, viene una artesana tejedora que va a estar tejiendo en un telar en vivo. Así que tenemos después presencias institucionales de Paisandú, de Uruguay. Vino el municipio de Paisandú con un stand, con su escuela de artesanías. Vino la fiesta nacional de la artesanía de Colón, Entre Ríos. Tiene un puesto institucional. Así que bueno, en lo que es artesanía tenemos hoy una de las fiestas más importantes del país dentro de la Bienal. Somos entre los tres encuentros más grandes del país. Y después tenemos un pabellón de artistas chaqueños. Bueno, hay talleres acá locales como Julio Salazar, Javier Acuña, Paula Costa. Están las mujeres de Orillarte, que es un proyecto de la Costa de Vilela artístico. Y Mirta Sokalski de Buenos Aires, que están exponiendo. Marta Costa, la galería. Así que tienen que recorrerla también. Es una carpa con 150 stands. Y después tenemos artesanos calificados de acá, locales y del país. Y un sector específico de diseñadores y diseñadoras que tienen indumentaria, objetos. Que están compartiendo sus proyectos de diseño específicamente hechos por ellos mismos. Y bueno, para cerrar tenemos la convocatoria de placas de artistas en vidrios. Este es el año internacional del vidrio. Allí, al lado de la carpa, se va a montar una estructura de acero. Donde vamos a montar las primeras 40 placas que mandaron de todo el mundo. Mandaron casi 500 placas artistas de vidrios de todo el mundo. Por ejemplo, de Portugal, España, Alemania, Estados Unidos, México, Ecuador. Una de Japón llegó. Así que bueno, tenemos obra de arte en vidrio de todo el mundo casi. Y se va a emplazar en una estructura de acero. Y las van a poder ver el día martes a las 19 horas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y trabajar la última antes de agradecerte también este contacto. ¿Cuántas personas en total están trabajando dentro de Fundación? ¿Y cuántos están los encontramos aquí en toda la Bienal? Bueno, Fundación Chaco Cultural, nuestro equipo técnico. Somos 12 personas que estamos trabajando en el Salón Bicentenario. Y acá en el sector van a ver un portal grande, naranja. Este año en la Bienal, sectorizamos por colores. Si van a informes, van a ver en el mapa los sectores marcados de naranja. Son los de artesanías. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes. Y bueno, lo esperamos acá en la Bienal. Gonzalo Suárez López, de Fundación Chaco Cultural. Nosotros continuamos, compañeros, y en cualquier momento tomamos otro contacto para hablar de deportes. Muchísimas gracias, Guido. Muy completo, como siempre, le informo. En un ratito estamos con vos hablando de todo lo que pasó en el ámbito deportivo en este domingo especial. Exactamente, porque jugó forever, así que hay mucha actividad deportiva. Pero le fue tan bien, ¿eh? No le fue tan bien, parece, pero ya vamos a estar ampliando. Un pequeño detalle. Vamos a ver, el negro no anduvo bien esta tarde, pero bueno, ya vamos a estar anticipando o anunciando lo que pasó en el estadio Juan Alberto García.